y empieza la ruta Esta ruta es la ruta de las Huacas, una ruta clásica, es la que todo mundo prefiere esta porque tiene de todo, tiene curvas, tiene montañas, tiene ríos, tiene lodo, tiene tierra, está muy entretenida El día de hoy les tenemos preparado una ruta que tiene un poquito de todo, un poquito de cerro, llegamos a un pueblo México, a San Sebastián, les tenemos preparado una comidita muy rica, de regreso vamos a regresar por todo el río, el río Meca, agarramos mucho arroyo, río, entonces es un poco divertida la ruta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video